Mira, mira esto que te... no te lo voy a cantar, te lo voy a leer para mi amigo aquel de Puma que está allá. Cuando florece septiembre, qué lindo será mi pago, veintidumbre mil colores cuando el gigante es colorado, que la paz se ofrece al cielo en un gesto milenario. El verde que predomina los pájaros con su trino, desata la largarabía, el murmullo de los ríos. Qué lindo es ser tucumano, sentir su calor, su abrigo. Mi tierra tiene su encanto, por donde quiera que vaya, un carnaval de alegría, le brota de sus entrañas, y en cada rincón se muestra oferente, solidaria. Tucumán, la de las flores, Tucumán la de los ingenios, la de la espléndida luna descolgándose en los cerros, la que acompañó a Tawalpa por empinados senderos. Es la mujer tucumana, donosa por excelencia, está llena de matices como la naturaleza, forma parte del paisaje seduce con su presencia. Una florcita de ceibo sobre su boca descansa, elevan sus cabellos azúcar en su mirada, como la flor de la fallo son sus mejillas rosadas. No hay pago como mi pago, no hay gente como mi gente, de costumbres ancestrares, eso se palpita y siente, se respira pura salvia, son sus mujeres ardientes. ¡Sí, señor! ¡Yo no lo quiero, mi tucumano! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!